El mercado de la avenida Jaime Roldós Durante las dos últimas administraciones del ingeniero Francisco Azán, el licenciado Carlos Franco ha sido el encargado de mantener a los más de 160 comerciantes en orden y sin que estos causen malestares para los habitantes aledaños al sector. Yo ya he estado en las dos administraciones del ingeniero Francisco Azán, he estado en la administración de mercado, conozco las necesidades, conozco el trabajo que se ha empleado en estos sectores, tanto cuando se manejaba en el mercado La Colón, como también ahora que están aquí en la avenida Jaime Roldós, los seguimos manejando. Yo tengo la documentación de los comerciantes que realizan diferentes actividades aquí en este mercado, si viene otra persona ahora con la nueva administración, estoy dispuesto a seguir colaborando para que este proceso de trabajo siga avanzando y también con lo que vienen solicitando los comerciantes, porque se construya a la brevedad posible el nuevo mercado de transferencias, porque como usted tiene conocimiento, muchos productos se los comercializan en las aceras, aparte de las aceras, y los puestos que han alquilado los comerciantes por criterio ya personal. Entonces, vuelvo hoy, reitero la información, pues los comerciantes siguen solicitando que se construya un mercado de transferencias para de esta manera poder trabajar en mejores condiciones. Carlos indicó que se ha pedido a la policía que se acerque para que los ayuden con el mercado, ya que en la noche es algo peligroso el lugar para los comerciantes que allí trabajan. Así es, que haya un mercado de transferencias, un mercado digno, con un mayor espacio para que los comerciantes puedan trabajar en mejores condiciones. Y ya no trabajar en las condiciones como están ahora actual, porque a pesar que todo se ve ordenado, todo se ve limpio, porque ese es el trabajo que realizamos nosotros en la administración actual, que los comerciantes también colaboren con el tacho de basura y también los productos los exhiben en mejores condiciones. Pero es la solicitud de los comerciantes, ellos quieren que se construya a la hora de edad posible un nuevo mercado de transferencias. Aquí tenemos un aproximado de unos 160 comerciantes mayoristas. Se pide también que ayuden en las mañanas alrededor de las 7 am y en las tardes por las 12 pm, que son horas pico, en las cuales las motos y los vehículos transitan más el sector, con patrullajes y operativos de los señores de la CTE, ya que todo se colapsa por el exceso de personas que por ahí transitan. Lo que pasa es que tenemos ahora, tenemos la mayor demanda de productos, en este caso, mire, el choclo, ya comienzan a ingresar por la temporada de la Semana Santa y también lo que es la naranja y así muchos productos, llega en mayor cantidad y obviamente el comercio en este sector es un poquito bastante, como usted dice, con una muy buena actividad y muy buena afluencia. Justamente en la semana anterior hicimos un llamado a los señores de la Comisión de Tránsito para que de esta manera nos colaboren con nosotros, porque en horas de la mañana, a la hora pico, que es hora de las 7 de la mañana y al mediodía, el tránsito vehicular, tanto de las motos, carros, es bastante influente. Informo para Tele Milagro, Bayron Arguello.